Bueno, motorista, piloto, las dos cosas, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, acá estamos después de la primera carrera del Moura, desarmando el motor, acá con Luca trabajando, ya en la próxima fecha. Bueno, son completos ustedes, no solamente a manejar, sino también les gusta el tema de la mecánica, la atención de los autos, Matías. Sí, sí, en mi caso me gusta mucho estar en todo, en el auto y también en los motores. Me gusta, aprendo día a día y por ahora, bueno, armo y desarmo los motores mientras Luca me va guiando, pero siempre pensando a futuro, por ahí algún día, desarmé yo los motores. Es que, bueno, Lucas Alonso te va guiando, es el motorista del equipo, ¿no? Y hablaré a Lucas, es el motorista y lo que yo muchas cosas no las sé, le pregunto a Lucas y Lucas siempre me va guiando y voy aprendiendo cada vez que armo un motor. Bueno, y va a ser una carrera vinculada también al mundo de los fiados de alguna manera, ¿no? Sí, sí, también voy a arrancar a estudiar. Arranco a estudiar ahora en marzo en una Edo, arranco a estudiar ingeniería aeronáutica. Muy bien. Bueno, quizá el día de mañana, si no podés seguir corriendo y seguís el camino de tu papá, te va a servir la experiencia de haber corrido también, para la hora de armar un motor o trabajar en un chasis o lo que sea, que imagino que la experiencia de haber sido piloto también debe servir, ¿no? No, claramente. Sea lo que sea voy a estar con el automovilismo, ya sea manejando o la parte de ingeniería o motores, algo voy a hacer. Bueno, ¿cómo fue la carrera del fin de semana de Concepción? Pocas vueltas en realidad, ¿no? Sí, pocas vueltas. Cuando salimos a entrenar el viernes se nos rompió el motor, que nos condicionó a girar el viernes todo el día, no pudimos generar ningún entrenamiento. El sábado a la mañana llovió y para la clasificación secó y me tapan las dos vueltas que quise hacer y después un trombo me dejó sin tiempo, quedamos en la posición 31 sin un tiempo rápido. Y cuando vamos a la serie recuperé seis lugares, aproveché un incidente para pasar autos también y en la final, bueno, habíamos largado 20, venía 16 y después por un accidente que ocurrió con un banderillero que falleció, se suspendió la carrera. Eran los puntos, ya hablábamos hoy, ¿no? Sí, 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 nos otorgaron los puntos de como si hubiéramos corrido toda la carrera, que bueno, está en el reglamento, así como debe ser. Así que bueno, estamos 16 en el campeonato, que como arrancamos está bien, está bien, fue una primera fecha complicada y bueno, vamos al objetivo de entrar a la Copa. Hay que estar en el playoff, claro, claro. Y bueno, estamos a cuatro lugares de ya estar en las posiciones de Copa, son seis puntos, así que bueno, creo que vamos a tener un buen año. El auto, hoy, ya hablamos que mucho no pudiste probarlo, porque por los diferentes temas sucedidos no pudiste dar muchas vueltas para evaluar cómo funciona el auto, estoy trabajando en el mismo, ¿no? No, tuvimos pocas tandas para evaluar el auto, yo creo que en la final llegamos a un auto lógico, me gustó cómo anduvo el auto de esa vuelta en la final, que vine para adelante, hice maniobras, pero bueno, se suspendió la carrera, pero creo que vamos por buen camino. Un auto que estaba parado hacía bastante, ¿no? El auto de Nacho Gordich de Pergamera. Sí, así es, vinimos, lo desarmamos completo acá en el taller, se hizo un servicio a todas las cosas y se hicieron algunas reformas en lo que es la estructura del auto. Viajás a Viedma ahora, sí, como parte del equipo, ¿no? Viajamos ahora el miércoles seguramente a Viedma con el TSE. Bueno, muchas gracias por la atención. Buena temporada. Muchísimas gracias.